Fierro de la bota 16 en marcha 4 equipos en competencia 5 equipos en competencia 5 equipos OLición Va a faltar solo el 4-100 El equipo de Tancanae, de frente Marinos Aponeo Se debe perder el mayor El equipo de Voxigeno 4 La pasión, de frente La pasión, de frente Los colegas, de frente ¡Los colegas! ¡Cierrate! ¡Agua a la basura! ¡Sobre el último paso al final! ¡Sobre el último paso! ¡ ¡Gracias!